Ahorita que mencionaste, hace rato, las canciones del chino Antrax, Scarfier Renacido, Comandante Antrax. Los Nines, sí. Ajá, les han sacado películas. Ah, sí. Sí, en Tijuana, Max Hernández y también los Brother Films, ¿no? Se sacaron la de Los Lentes Carrera, que también es del señor Giovanni. Ah, antes de platicarlo del cine. Quiero saber, ¿cuánto le dio? ¿Has visto el meme? Sí. Dice, ¿cuánto le dio el de Los Lentes Carrera al Federal de Caminos? Ah, es un meme. Como el meme, ¿no? Que se duermen así, que se acuestan así. ¿Cuánto le habrá dado el He-Man, no? Sí, el He-Man, ese que te digo. Ah, pues ese es. Es el meme. El famoso. El meme del He-Man, que está dormido y preguntándose. Bueno, está bien, lo voy a decir porque estamos aquí y eres tú. Nunca lo he dicho. Nunca lo he dicho. Pero... ¿500 dólares? No. No. Y le dio 300 mil pesos. ¿300 mil pesos? Regalados. Que es 15 mil dólares. Yeah. Este es mi sueldo por todo un año. Es mucho, ¿no? Pues sí. Pasa un fin de semana, pues yo creo que en Bahamas o en la Bahamas. No, no, pues ya. A menos que sea ahí. En Mónaco o allá en París. Yo no sé, a mí me pararon los federales de camino y yo le daba un disco ahí con esa canción y le decía, ay, yo compuse esa canción, pásale. Estuve como varios años ahí con el rollo ese de que me paraban y le decía, no, pues yo compuse esa canción. ¿En serio? Ah, no, sí. Perfecto. Porque los dejabas enaltecidos a ellos también, pues. Pero es ficción. ¿Eh? O fue verdad. No, fue real. Fue real. Sí, es real. Real. Ok, o sea que este muchacho del corrido. Es muy generoso. Sí, muy generoso. Sí, muy generoso. Mi compu Ángel del Villar. Ángel, o sea que te quiero, cabrón. Ok. Fíjate, es que mucha gente piensa que, por ejemplo, está enaltecido el personaje del corrido a, como te diré, un millón de veces o de más o exageradamente. Y no, eh, créeme que muchas de las historias que nosotros contamos son totalmente reales, a que parezcan de película. A veces las películas se quedan cortas. Ahora sí que uno dice, la realidad supera la ficción. Exacto. Exacto. Yo he visto series que digo, eso no fue así. Se quedaron cortos. Pero si lo hubieran puesto de otra manera, quizá la gente hubiera dicho, ah, o sea, que era Superman el vato, no le hacen las balas, ok. O como Mario Almada, ¿no? O Mario Almada que mataba a todos, ¿no? Sí, sí, Rambo y la chingada. O nunca se le acaban las balas a Rambo, pues. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Pero sí tiene algo de mágico los corridos que, los corridos para la gente que no lo sabe, vienen de España. Vienen de trovadores españoles que iban de pueblos en pueblos. Y eso se lo trajeron con la guitarra y eran historias que contaban aquí en la Revolución. El corrido existe desde 1810. Imagínate. Entonces, hay una historia muy grande, el corrido, que fue pasando de boca a boca y de trovador a trovador, de pueblo a pueblo. Se contaban historias de héroes, de bandidos y de personajes así como Malverde. Personajes así que murieron, o que le quitaban el dinero a los ricos para los pobres, tipo Robin Hood, ¿no? Y eso le encantaba a la gente, o sea. Y se quedó tanto que hasta nuestros días sigue el corrido. Todos seguimos hablando de él. Exactamente. Todavía genera. Oye, entonces, bueno, ya me contestaste los lentes carrera. ¿Cuánto le dio al federal? Ya pueden dormir tranquilos. Sí. El He-Man ahora sí ya va a dormir. Ya va a dormir, ya valió. Estamos hablando de las películas. Ya, nos desviamos del tema. Te grabaron la película, el de los lentes carrera. Te grabaron la del Scarface renacido. Creo que tiene dos, tres películas. Sí. ¿Y qué onda? ¿Tú por qué no te has animado a salir tú en la movie? Yo en la película no, no. Soy pésimo actor. Ah, pues sí, sí te dije, hasta estaba detrás de cámara, te dije que hay una canción que me gusta mucho, de tu autoría. Es la del Junior Presumido. La del Junior. Ajá. Ajá. Que le quiero sacar película a esa, güey. Pues ahí te llevo con la regalión. No, mentiras. Te voy a encharcar aquí. ¡Oh! Aquí te voy a encharcar para que... Ey, en el podcast él me dijo, él me dio permiso. No, sí te dio permiso. Aquí delante toda la gente, todo el público que nos ve. Espero que nos estemos aburriendo, ¿verdad? Pero nosotros estamos bien a gusto aquí tomándote. Sí, a gusto. Pero sí le doy mi autorización aquí, delante de ustedes, tan testigos que le doy mi autorización al Gus Gris, para que realice la película. Del Junior Presumido. ¿Y sí viste las películas del Scarface? Miré una. Miré, creo que la Scarface un pedacito. Sí, es que ellos le sacan películas a todos los corridos. ¿Qué es La Última Sombra? Bueno, esa ya no es tu canción. Pero pues salen corridos y La Última Sombra, pues más, ¿no? Pues es que yo creía que no había un público para eso. Yo lo... Eran como, creo que videohomes, ¿no? O no sé cómo lo llaman. Son películas al fin y al cabo. Pero ahora que las miro en las plataformas ahí ya de películas, ya no sé si podemos decirlo, pero en las plataformas, pues quiere decir que generan algo, porque ellos venían ese producto, ¿no? Pero está bien, está bien, porque... Mira, ellos lo hicieron en su momento y me envió un permiso. Me avisaron. ¿Y tus maletas con dinero te dieron? Las puras maletas. No, el dinero lo sigo esperando, pero no, no importa, no importa. A mí me da gusto que los corridos perduren y que se traspasen aunque sea o que queden allí en las películas para siempre. Porque es arte al final de cuentas. Y eso queda. Queda para siempre una película, una novela, un libro. Queda para siempre. Eso no se acaba nunca. Exactamente. Pero pues sí te quieres meter en ese mundo, ¿no? Dices que quieres meterle al mundo del cine. ¿En qué aspecto? ¿Escribiendo nada más o quieres rifarte la de actor? No, yo pienso que escribiendo nada más. He actuado en algunos videos. Yo me considero mal actor, ¿no? Pero me han dicho que actúo bien. Pero prefiero estar tras las mamalinas, escribiendo algún libreto, alguna cosa de ese tipo, ¿no? Me gusta mucho escribir guiones, inventar historias, como tú ya sabes. Y pues yo no sé tampoco que tú escribías esos. Sí. ¿Qué sorpresa? Sí. Ahora sí que nos estamos llevando muchas sorpresas, ¿eh? Mira, aquí mi gente, para que no sepan, aquí tenemos un guionista de cine. Aquí enfrente de mí. Tengo un guionista de cine. Así que tengo, puedo decir, un homólogo o un colega. Y también que por las noches es Chippendale. En las noches doy bailes, güey. ¿En serio? No. Ya estoy bien caula, ¿no? Oye, bro. ¿Y has tenido críticas? Por ejemplo, ya ves tú, al Commander, al Gerardo Ortiz, siempre los critican por la música que tocan, ¿no? Que no aporta nada. Ya ves que hay una parte de gente que critica eso. O sea, contigo, ¿nunca te han criticado que creas ese tipo de canciones y que fomentas al crimen organizado? Sí, sí, mucha gente que... A ver, creo que me digas lo que tú lees. Como si lo estuvieras leyendo. Mis haters. No, yo mis haters los amo. Porque son los que me mantienen ahí vivo. Tengo mucha gente que acepta mi música y que me pone cosas bonitas. Que admiro tu música, me gusta tu carrera, tus canciones, todo, ¿no? Pero hay gente que no y es respetable. Hay gente que me dice, no, cabrón, que no sé qué, que... O sea, utilizas... Ofendes a la gente con eso y a esos malvivientes por culpa tú y yo estamos así. Y tú, aparte, los aplaudes o los enalteces y todo. Y yo no tengo la culpa de eso. Y tú, aparte, los aplaudes o los enalteces. Gracias.